Ciudad abierta. Ciudad abierta. Y para comenzar hablaremos del programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México con María Jesús de Jesús Trejo Castillo, subdirectora de seguimiento y evaluación del COPRED. Por su parte, Víctor Emanuel Mares Ruiz, coordinador de consultorías de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, nos explicará qué son las buenas prácticas en las políticas públicas. Y desde el ámbito internacional, Solana Quesada, directora adjunta de la División Asesoría e Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, nos platicará acerca de las políticas de género que se llevan a cabo en la capital uruguaya. Vamos a comenzar nuestra emisión de hoy platicándole sobre el programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Y qué mejor que con María de Jesús Trejo Castillo, subdirectora de seguimiento y evaluación del COPRED. Ella cuenta con maestrías en ciencias sociales, es especialista en gestión pública y licenciada en sociología. Además, es docente universitaria y ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, formó parte del programa de derechos humanos de la Ciudad de México. Ella está del otro lado del estudio con la conductora titular de este espacio, Jacqueline Loastapia, presidenta del COPRED y experta en temas de discriminación e igualdad. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias, Yasmin. Hola a todas, a todos. Nuevamente en este, en nuestro espacio, donde hoy tocaremos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la política discriminatoria, sobre los programas para prevenir y eliminar la discriminación. María de Jesús, bienvenida, como todas y todos lo conocemos como Chuy. ¿Cómo estás? Hola, Jackie. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues encantada de tenerte por acá. Y bueno, yo empezaría preguntándote, ¿qué es el papel? El papel, como todos lo conocemos, es el programa para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Es una herramienta de política pública que lo que busca es transversalizar, es decir, incorporar en todas las instituciones públicas de la administración pública del gobierno de la Ciudad de México el enfoque de igualdad y el derecho a la no discriminación en las acciones públicas que lleven a cabo. Sean estas del tipo que sean. Difusión, acciones afirmativas, acciones relacionadas con cuestiones normativas, reglamentarias, entre muchas otras. Pero si los gobiernos entrantes siempre presentan su plan de desarrollo, que es la gestión de estos seis años o lo que se va a hacer, ¿por qué tener un programa especial para prevenir y eliminar la discriminación? ¿Y por qué no está entonces dentro del programa general de desarrollo? Ok, el programa general de desarrollo es el programa, digamos, macro más amplio en la entidad, en este caso en la Ciudad de México. De allí hay que entender o es importante que sepamos la estructura que tienen los programas. Siguen los sectoriales, después seguirían los que conocemos como especiales y después los institucionales. ¿Qué es un programa sectorial? El sectorial tiene que ver con aquel que considera a un número determinado de instituciones públicas encaminadas a lograr determinados metas y objetivos. Por ejemplo, en el caso del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, formamos parte del programa sectorial de desarrollo social con equidad e inclusión 2013-2018. Otros son los sectores que forman parte de otros programas también de ese tipo. Entonces, entiendo que está el plan general de desarrollo, programas sectoriales, que es decir, estos que suman a las secretarías o a las entidades por temas específicos. Y está un programa como este, que es el programa para prevenir y eliminar la discriminación. ¿Y de qué sirve tenerlo? Este sirve porque plantea un conjunto de acciones muy específicas, muy particulares, que como tú lo has indicado, van encaminadas a la prevención y eliminación de la discriminación en la Ciudad de México. A ver, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros en el programa tenemos seis ejes. Tres, todos son importantes, pero hay tres que tienen que ver con las medidas especiales. ¿Por qué señalo esto? Porque van encaminados a cerrar lo que muchos conocemos como brechas de desigualdad. Es decir, cómo podemos ir haciendo una serie de acciones para que los que están en mayor desventaja social vayan alcanzando, por decirlo de alguna manera, a aquellos que están un poco más adelante. Uno de estos tiene que ver, por ejemplo, con los ajustes razonables, que lo que buscamos es que la ciudad sea inclusiva y que las personas que transitan en ella puedan tener accesibilidad, no solo física, sino también de otros tipos. Pero está pensado en el programa no solo para personas con discapacidad, sino para todas aquellas para las que se haga necesario que puedan tener accesibilidad en la ciudad, por ejemplo. Entonces, en el programa hay acciones específicas que corresponden a instancias de gobierno específicas a hacerlas. Es decir, en este caso, ¿qué es a la Secretaría de Obras o a delegaciones? Bueno, en este caso, si es en el espacio público, sí, dependiendo de qué estemos hablando, si son vías primarias o son banquetas o dependiendo de qué, es si le toca a la delegación o a la Secretaría de Obras. Pero también podemos hablar de que nos toca a todas las entidades públicas cuando hablamos de que todos los espacios destinados al servicio de atención al público sean accesibles. Esto quiere decir que va desde una rampa hasta tener un elevador, hasta tener un baño accesible, tener un lactario, un conjunto de acciones diversas, dependiendo de cómo se encuentre, por ejemplo, el espacio en el edificio o en la institución en donde se brinda el servicio. ¿Y cómo deciden qué líneas de acción tiene que tener el papel? ¿A qué se te van ocurriendo o cómo las vas construyendo? No, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque no es una ocurrencia, por supuesto que no. Tenemos a partir de la experiencia previa un programa trinal que es 2016-2018, pero este programa no surgió de la nada. Para quienes nos están escuchando, es importante que sepan que en primer lugar hay una ley que se llama para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Esta ley señala la importancia de elaborar un programa que tenga acciones que todos los entes deban llevar a cabo porque la ley es de aplicación para todos los entes. Que tenga acciones encaminadas a prevenir integralmente. Esto quiere decir que también hay acciones de atención y eliminación de la discriminación. Hubo tres ediciones anuales previas. De esas ediciones se retomaron las experiencias para plantear un programa que fuera trienal. ¿Por qué? Porque es importante que las instituciones públicas supieran con antelación qué tenían que hacer o qué tienen que hacer en el corto y mediano plazo. Es decir, en 2016, 2017 y 2018. El programa se elabora con esa experiencia previa, pero además tomando en cuenta lo que los abogados normativamente sabemos que tienen de atribuciones y competencias las instituciones públicas o los entes públicos. De tal manera que el programa no debería señalar una acción para un ente público que no tiene esa atribución porque por ende difícilmente va a poder cumplirlo porque no está dentro de su ámbito de competencia. Entonces hay una ley y esa ley mandata que se tenga un programa y que ese programa sea de obligación de cumplir de todos los entes de gobierno. Y según las atribuciones de cada secretaría, de cada instituto, tú le vas asignando un número de compromisos o de líneas de acción que tienen que hacer durante ese año o durante el tiempo que existe el Consejo. Así es. De hecho, el programa se pensó trienalmente, como lo había comentado, en una idea de que si bien se elabora en el 2016, el ente público puede saber qué tiene que hacer para 2017 y qué tiene que hacer para 2018. Y esto es una ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos en la administración pública sabemos que los periodos son anuales. Esto implica que el ente público tiene que trabajar desde el mes de octubre aproximadamente lo que se llaman procesos de planeación y presupuestación, considerando las atribuciones que tiene y todo aquello que debe llevar a cabo durante un año presupuestal. Oye, ¿y el papel de abarcar todos, todos, todos los entes del gobierno y a todas las secretarías? Digamos que de alguna manera sí. De alguna manera sí, porque la ley señala que... Ay, ¿por qué no se me ocurra la secretaría de qué? De la agua. Bueno, no es la secretaría del agua, pero bueno, el Instituto de la Juventud, por ejemplo, que tiene líneas de acción en el programa. Por supuesto. Aquí el programa es importante señalar que no es un programa social. Sí, es muy importante señalar eso, porque no es un programa que la línea de acción diga que se tiene que dar como tal un bien o un servicio al estilo de un programa social. Sí lo tiene, pero no en el sentido de este tipo de programas, porque tampoco trabajamos con regla de operación. Este programa se pensó más en general, pensar en la normatividad, pensar en la reglamentación, pensar en mecanismos de exigibilidad y cultura de la denuncia, pensar en acciones encaminadas a realizar estudios e investigaciones sobre la discriminación para a partir de ellos tener una situación de esta problemática y saber por dónde las instituciones deben entrar. Y luego sí, las de los ajustes razonables. Pero si nosotros, por ejemplo, pensamos en una banqueta, es un medio a través del cual una persona puede hacer accesible su entrada. En este sentido, no es que se le esté brindando a una persona en particular. Estamos pensando en las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Oye, con este recorrido que ya hicimos de cómo se piensa un proyecto de ciudad, cómo se planean las acciones que tienes que tener a partir de identificar el problema determinado, público, como se dice, y que existe un programa, que es este, para prevenir y eliminar la discriminación, ya lo escribiste, ya tienes a los entes, ya sabes que le toca a cada secretaría y ahora cómo lo implementas. Ah, eso es muy interesante porque para eso, desde el Consejo, se ha dado a la tarea de pensar en una red de enlaces institucionales en cada ente público. De tal suerte que, pues, podemos ubicar por allí algunos casos de buenas prácticas donde algún ente, a su vez, tuvo una red de enlaces intrainstitucionales. Que así es como, digamos... ¿Qué significa intrainstitucionales? Intrainstitucionales que hay distintas áreas que operan de manera distinta. Por ejemplo, puede haber personas que se dedican a la capacitación, personas que se dedican a la difusión, personas que se dedican a la parte normativa reglamentaria, personas en ventanilla. Cada una tiene una función distinta. Sin embargo, necesitamos, para poder operar de manera adecuada, un representante, por decirlo así, o un enlace en cada área. Que sea cada uno el que le pueda reportar a ese enlace institucional de esa entidad pública. Por ejemplo, pensemos en el sistema de aguas que comentabas hace rato. ¿Cuántas áreas hay al interior del sistema de aguas? ¿Cuántos entes son... perdón, cuántos enlaces son los idóneos? Y que estos reporten, a su vez, al ente que tiene el vínculo con el consejo. De tal suerte que es una red de enlaces que están trabajando y que, a su vez, realizan acciones de reporte. Lo que le llamamos generalmente seguimiento. De estar informando que se está haciendo de manera semestral o anual en relación a las líneas de acción que le tocan implementar. ¿Y cómo vamos con la implementación? Pues vamos avanzando. Como en todos los programas siempre resulta interesante y quiero decir que es un proceso complejo. Porque cualquiera que nos escucha o que si lo leemos desde un libro de algún académico famoso diríamos, bueno, seguimos la etapa, es cosa de conocer las líneas de acción. Yo sé que me toca, hay que implementarlo, pero no. No es así. ¿Por qué? Porque las dinámicas sociales, las interacciones, cómo se viven, el quehacer institucional dentro de las instituciones públicas es muy complejo y es dinámico. Entonces, esto ha hecho que también el COPRED dé una serie de orientaciones, asesorías y sea coadyuvantes, es decir, que acompañe para los que lo solicitan en relación a saber cómo van con las líneas de acción. Y diremos que en general vamos con un porcentaje aceptable. Nosotros tenemos una semaforización para poder medir las líneas de acción. Entonces, el ente sabe si va en rojo o en amarillo o en verde. Así es. Así es. Esto tenemos una suerte de reporte de seguimiento que hacemos con los entes públicos al primer semestre del año para saber qué líneas de acción están implementando, cómo van. Y pues les pedimos de alguna manera que nos reporten esta información para ir midiendo. Oye, dos preguntas rápidamente. ¿Qué pasa con el que no cumple y dónde encontramos esa información? Bueno, es bien complicada esta parte porque, como dicen los abogados otra vez, uno debería de actuar de buena fe, pero aquí hay una cuestión. Tenemos obligatoriedad. Eso lo marca no solo la ley, sino todo el marco normativo. Lo que hacemos es solicitar la información y pedir en nuestras reuniones anuales. Hemos tenido, pues sí, hay que decirlo, el énfasis de la Contraloría de la Ciudad de México en donde nos ha dicho, tenemos que cumplir con esta acción, tenemos que llevarla a cabo. Y si no, los balconeamos. Pues no tanto como balconear, pero sí les comentamos cómo van. ¿En dónde podemos encontrar la información del papel? La información del papel, el programa como tal, en la página web del Consejo, www.copred.cdmx.mx, ¿no? Y el reporte de seguimiento está por subirse el de este año. Pueden revisar el del año pasado, se encuentra allí el de este año. Y para saber qué pasó durante todo el año, porque el reporte es solo de la mitad del año, hay que tener cuidado con la lectura. El del año completo se encuentra también en la página del COPRED, pero ese lo van a encontrar como informe de evaluación del papel. De hecho, pues qué maravilla. Yo te agradezco muchísimo que nos vinieras a platicar sobre esto, porque además a veces no nos imaginamos cómo se hace el trabajo en el gobierno. Entonces, bueno, tener un papel, tener un programa que mandate a los entes de gobierno, pues me parece maravilloso. Yo la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Te espero en otras oportunidades ya, para que nos digas luego en qué terminamos este año y cómo quedaron en los semáforos cada uno de los entes de gobierno. Y bueno, pues a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este bloque. Regresamos en un momentito.